Bien, entonces para los que ya estuvieron el miércoles, lo que vamos a hacer hoy es armar el rompecabezas. O sea, recuerden que, y pido perdón si estoy resumiendo mucho para los que no estuvieron el miércoles, pero recuerden que según Imbrelácatos, este filósofo de la ciencia, que trata de sintetizar los elementos por un lado de Karl Popper, por el otro lado de Thomas Kuhn, él establece que toda ciencia, ya sea natural o social, está compuesta por un programa de investigación. Este programa de investigación tiene un núcleo central básico de tesis que en general los científicos consideran verdaderas, a priori, inamovibles. Y un conjunto de... esto es una reconstrucción histórica de cómo proceden los científicos, no es tanto una metodología que él está proponiendo. Entonces los científicos tienen este núcleo central, que dan por a priori y por verdadero, pero para defender al núcleo central de las objeciones van generando hipótesis adicionales que, por un lado, aumentan el contenido teórico del programa de investigación, pero también generan nuevas predicciones empíricas. Por ejemplo, el cometa Halley fue una predicción que hizo Halley, un colega de Newton, para tratar de explicar algunas desviaciones del sistema. El ejemplo es de Lakatos. Con esto se puede entender muy bien esta relación entre núcleo central por un lado, núcleo central, a ver, gravitación universal, inercia, etc. Y por otro lado, una hipótesis ad hoc más empírica, el cometa va a venir, hipótesis ad hoc que explicaba una supuesta desviación de la órbita de los planetas, tal cual Newton la había predicho. Entonces el conjunto del núcleo central más estas hipótesis ad hoc que generan nuevas predicciones más empíricas, genera que el programa comience a ser empíricamente progresivo o regresivo, según las predicciones se vayan observando o no, lo cual en principio trata de conciliar el debate sobre lo a priori y lo a posteriori, sobre lo teórico y sobre lo empírico, cosa que vino muy bien a los debates de metodología de la economía. Nosotros dijimos que los economistas neoclásicos habían tratado de sistematizar a la economía neoclásica según todo esto. De hecho, Roger Backhaus, un gran economista neoclásico, tiene todo un libro dedicado a la explicación de la metodología, a la explicación de los programas de investigación en la economía. Pero del lado de los austríacos, bueno, como ya saben, excepto Machlup, como desde Rothbard en adelante, los austríacos quisieron seguir el modelo estrictamente a priori de Rothbard, esto de Lakatos no les resultaba muy, o les resultaba, perdón, un poco sospechoso. Entonces, únicamente hubo un intento de Mario Rizzo, con dos Zetas, en los años 80, acerca de cómo realizar un programa de investigación. Y ese fue el objetivo, ese es el objetivo de este libro, el método de la economía política, que en realidad Unión Editorial está como publicando de vuelta, con un amabilísimo prólogo de Enravier, lo que yo ya tenía escrito desde hace años sobre el asunto. ¿Qué trato de hacer entonces? Entonces, explicar cómo se da un programa de investigación en la Escuela Austríaca de Economía. Entonces, espero que esta cuadrícula que me he inventado allí sea relativamente clara. Todo programa de investigación tiene tres elementos. Está un núcleo central, ahora un pequeño cambio de terminología, hipótesis auxiliares de bajo nivel. Hipótesis auxiliares de bajo nivel es más bien terminología de Maslub, quiere decir, condiciones concretas de lugar y tiempo a las cuales estoy aplicando un núcleo central teórico. En economía esto significa, si tengo un núcleo central austríaco, teórico, cómo las voy a aplicar a circunstancias concretas de lugar y tiempo, o sea, al caso histórico. ¿Por qué hablar de hipótesis auxiliares de bajo nivel? Porque la interpretación de las circunstancias de lugar y tiempo, o mejor dicho, borren, la apreciación de las circunstancias concretas de lugar y tiempo ya implica una interpretación que hacemos desde la teoría, entonces algo de nivel hipotético tienen, de bajo nivel porque no son del alto nivel teórico que son las hipótesis generales para todo lugar y tiempo, e hipótesis auxiliares porque se postulan, son postuladas con independencia del núcleo central. Bien. Ahí Fritz-Maslub, en su artículo el problema de la verificación en economía, en 1955, él distinguió tres grandes tipos de hipótesis auxiliares de bajo nivel, bajo nivel quiere decir eso, no del alto nivel teórico, no quiere decir otra cosa. Tres tipos de este tipo de hipótesis que Fritz-Maslub llama las Assume Conditions, en cambio al núcleo central Fritz-Maslub lo llama Fundamental Assumptions, bueno, y él distingue tres tipos de supuestos y los describe con mucho detalle en su artículo. ¿En qué tipo de mercado estamos? ¿Cuál es la política económica? ¿Cuál es el marco institucional? Ya el libro está escrito en el 55 en Estados Unidos, así que ya Maslub adopta un lenguaje más neoclásico, más universal para el modo de hacer economía en Estados Unidos, así que por tipo de mercado, él distingue si es oligopólico, monopólico, etc. ¿Tipo de política económica? ¿Cuál es la política monetaria? ¿La política exterior? Ese tipo de cuestiones. Marco institucional, por ejemplo, no es institucional tanto en el sentido de Hayek, sino el marco legislativo, cuáles son las leyes de regulación de la competencia, cuál es la legislación con respecto a sindicatos. Bueno, Maslub dice que el economista tiene que tener todo eso en cuenta a la hora de aplicar lo general al caso concreto. Desde luego, para los austríacos, tal vez lo que tiene más importancia es un marco institucional, tipo, bueno, qué tipo de Estado de Derecho hay, instituciones en un sentido más hegequiano. Maslub está hablando más bien a los economistas norteamericanos de la década del 50. Bien, hecha esa aclaración, el punto 3 es fácil de entender, quiere decir, si yo aplico lo general a lo particular y hago una predicción, como hacen los economistas de coyuntura, sucederá esto, si ustedes hoy mismo los invitan a un programa de radio y le dicen, bueno, qué opina usted de la situación económica guatemalteca, ven, no es tan difícil, están haciendo esto, están haciendo una predicción a partir de la aplicación del núcleo central a las circunstancias específicas de lugar y tiempo. Hoy ya se recuerda mucho que Mises hizo esto mucho tiempo, desde 1909 hasta 1934, y ahora, en el reader que editó Julio Cole, The Mises Companion, acabo de leer un artículo que es Mises antes de Mises, que es una detallada descripción de todas las intervenciones empíricas que hacía von Mises en Austria, en la Cámara de Comercio, prediciendo, diciendo, cuidado con esto, cuidado con la Cámara de Comercio, no es mi tan moneda porque va a pasar esto, o sea que él ya lo hacía, y ustedes me van a decir, qué interesante, ¿cuáles eran sus assume conditions? Él tenía sus propios indicadores, él usaba sus indicadores, usaba estadística cuando era necesaria, por supuesto, nada de esto era lo que le dictaba el eje central de la escuela austríaca, el núcleo central de Mises en ese momento, eran tres elementos, los neoclásicos, no, perdón, los economistas clásicos, sobre todo David Ricardo, Karl Menger, y él mismo, porque ya en 1912 él había publicado The Theater of Money and Credit, pero no es tanto este libro el que lo catapulta a él como un respetadísimo economista monetario en Austria y en Europa, sino sus intervenciones concretas, ¿no? Les recomiendo ese austríaco, ese austríaco, ese libro, porque es interesante ver cómo gente que no tiene nada que ver con la escuela austríaca ni con el liberalismo clásico en Austria, en ese momento, cuando llegaban los temas monetarios, decían, pregúntenle a Mises, escuchemos lo que dice von Mises, bueno, una cosa muy, muy interesante. Les doy estos ejemplos para que vean que estas cuestiones epistemológicas no están tan en el aire, como suponemos, tal vez la terminología es lo que da esta ilusión, ¿no? de que la epistemología es una especie de película de ciencia ficción. Bueno, muy bien, ahora, desde el punto de vista austríaco, una de las cuestiones principales para armar el rompecabezas es cómo armamos el núcleo central, porque ustedes se podrán imaginar que una respuesta inmediata y es la que dio Mario Rizzo en los 80, bueno, la praxeología es el núcleo central de la escuela austríaca y sí, sin embargo, fíjense, yo a eso lo llamo subnúcleo central, o sea, lo que estoy diciendo es que el núcleo central de la escuela austríaca tiene cuatro elementos, un primer subnúcleo central, o sea, si este es el núcleo central, adentro tendríamos un subnúcleo central, algo que es lo más central de lo central. Ahí sí tenemos la praxeología de Fomises, inclusive sus diversos fundamentos filosóficos porque Lácatos, no Mises, aclara que en los programas científicos de investigación de las ciencias naturales los núcleos centrales pueden tener compromisos metafísicos, cosa que el toma de Popper, que lo podríamos simbolizar así, ¿no? Al que le gusta la lógica de clases puede luego hacer todas las fórmulas que quiera, o sea, puede haber compromisos metafísicos que remitan a temas que son estrictamente filosóficas, no falsables, como por ejemplo la discusión sobre si es Santo Tomás, si es Aristóteles, si es Kant, pero luego desde allí ir a la elaboración del subnúcleo central, que en ese caso es la praxeología, y que eso fue mi primer trabajo en esto, ¿no? La elaboración de cuál es el axioma de la praxeología y el conjunto de teoremas que se desprenden, ¿no? Cosa que, por supuesto, Mises ya hace en la acción humana, Rodberts sistematiza mejor, ¿no? Y en su momento yo traté de aclarar punto por punto cómo es la deducción de las leyes praxeológicas a partir del axioma central. La deducción de las leyes praxeológicas a partir de la concepción de acción humana como racionalidad amplia, que busca un fin, que es falible, que es incertidumbre, todo eso es el subnúcleo central y es el primer elemento del programa de investigación. Y obviamente tiene una justificación a priori porque se basa en una concepción filosófica de la acción humana. ¿Está? Bien. Miren que a priori, esto lo aclaramos el miércoles, pero lo vuelvo a decir, puede significar dos cosas. A priori porque tiene una fundamentación filosófica ¿bien? o a priori porque es colocada, es algo colocado previo a lo que sería una observación empírica. Este último sentido es un sentido muy, muy metodológico. Cualquier filósofo de la ciencia, por más empirista que sea, reconoce que la hipótesis como hipótesis es previa a la prueba empírica. Ese sentido de a priori es casi no discutido hoy en la filosofía de la ciencia. Ahora, a priori puede llegar a significar tiene un fundamento filosófico barra metafísico que obviamente no puede ser sometido a falsación empírica. Bueno, eso es lo que sí sigue estando discutido en filosofía de la ciencia, tanto sociales como naturales. Ok. Dos. Cuidado con esto. Olvídense del punto 2 dentro del punto 1, por eso siguen la cuadrícula. Ahora olvídense del 2 del horizontal, siguen en el punto 1 que va bajando. ¿Cuál es el segundo elemento del núcleo central? El primero es el subnúcleo central. ¿Cuál es el segundo elemento? Son hipótesis auxiliares ¿en qué sentido auxiliares? es que no son deducibles de la praxeología. O sea, como dijimos el miércoles, para pasar de la praxeología a la economía en sentido cataláctica, necesitamos presupuestos que no son, que no podemos deducir de la praxeología. en ese sentido son el segundo y ahí fíjense hay un 1 y estos presupuestos los he dividido en 3. O sea, estas hipótesis auxiliares no deducibles de la praxeología las he dividido en 3. La primera, la león es empresarial, esencial para postular la tendencia a la coordinación de conocimiento disperso. Segundo, segunda hipótesis no deducible de la praxeología, una hipótesis de maximización monetaria en un sentido amplio del término. O sea, que empíricamente los vendedores prefieren el precio más alto al más bajo y al revés los compradores. ¿Ok? Bien, es un postulado empírico y por lo tanto y por eso es un principio de maximización monetaria. Bien, dos, hipótesis auxiliares sociológicas. Acá lo que estoy colocando como hipótesis auxiliar es toda la filosofía social de Fomises que está en el capítulo 7 de su libro La acción humana y por supuesto en otros lugares. O sea, toda la importancia que él da a la ley de costos comparados de Ricardo convertida ahora en una ley de asociación general que es eje central para pasar de la competencia biológica a la cooperación social. Esto que yo acabo de decir así tan rápido Fomises lo desarrolla largamente es eje central de su filosofía social pero por lo tanto se podría decir que suponer que está funcionando la división del trabajo con precios monetarios y la cooperación social es algo que necesitamos para aplicar las leyes fraxeológicas al caso del mercado. Bien. Tercero, ahí sí las institucionales. Pero cuidado, ustedes me van a decir ¿cuál es la diferencia entre las circunstancias concretas de lugar y tiempo y estas? ¿Cuál es la diferencia? Es que acá estoy presuponiendo las condiciones de lo que FOMIS se llama la construcción imaginaria de la economía pura de mercado. O sea, estoy presuponiendo que institucionalmente no hay ninguna intervención del Estado y que por lo tanto desde el punto de vista del tipo de mercado es totalmente abierto en una situación oscilante entre lo que FOMIS se llamaba mercado libre y lo que Rothbard llama precios de mercado libre etcétera, etcétera. Tipo de política económica es muy simple, no hay. Marco institucional como mínimo algo que garantice el cumplimiento de los contratos. Presupuesto eso entonces yo puedo deducir a priori la economía pura de mercado y ustedes me van a decir ¿dónde está eso? En la acción humana desde los capítulos 15 en adelante antes de pasar al análisis del socialismo y del intervencionismo. O sea, cada vez que ustedes aplican cada vez que ustedes van a aplicar utilidad marginal y precios de mercado a los precios de los factores de producción están haciendo en conjunto la construcción imaginaria y la economía pura de mercado. Ya saben que en el libro de FOMIS si ustedes cambian el marco institucional tienen en ausencia total de propiedad privada socialismo en ausencia parcial de propiedad privada intervencionismo pero por algo el libro de FOMIS es núcleo central es teoría general porque solamente esas construcciones imaginarias perdón solamente porque esas construcciones imaginarias son así a priori es que ustedes están en condiciones luego de aplicarlas al caso concreto o sea si yo les pregunto acá hay nula intervención del estado acá hay total intervención del estado estos no son facts vamos a poner de la A a la C estos no son facts son presupuestos fácticamente ¿dónde hay un lugar donde haya nula y total? no pero ¿para qué nos sirve entonces? si yo les pregunto ¿dónde colocan a Guatemala? a ver ¿dónde? ¿dónde acá? yo como argentino siempre hago el mismo chiste bueno acá podríamos poner New York acá podríamos poner Corea del Norte y a la izquierda de Corea del Norte Argentina ¿ok? ok cada uno tiene su manera de hacer bromas con respecto a su propio origen pero ven solamente porque tienen esta construcción teórica es que luego pueden evaluar el caso concreto que es la relación entre teoría y historia que planteaba Fomises el problema del historicismo es pretender una historia sin teoría pero en ese caso en el marco histórico estoy totalmente perdido puedo decir cualquier cosa puedo juzgar cualquier cosa no sé cuáles son las relaciones entre causa y efecto y ese es el problema del positivista así obsesivo que dice estos son los hechos calma o un porteño le diría pará flaco calma sí admito que digas estos son los hechos pero ya los estás interpretando desde un contexto teórico cuando un keynesiano dice estos son los hechos seguramente dice una cosa y cuando un economista austríaco dice estos son los hechos seguramente dice otra ok bueno pero esto es increíble no es ninguna novedad esto lo dijo Popper en 1934 en la lógica a la investigación científica lo dijo pero las ciencias naturales lo explicó es todo el tema de la carga de teoría de la base empírica está bien ok por supuesto se podrán imaginar que en el libro me entretengo porque no tenía otra cosa que hacer largo tiempo a describir cada una de estas condiciones hipótesis auxiliares deducibles del núcleo central tres acá Fon Mises estaría contento conmigo porque ya nadie le lleva el apunte en esto la tercera la tercera parte del núcleo central es para mí en esto soy un Mises conservative es seguir utilizando su metodología de las construcciones imaginarias ¿por qué? y ya acaban de ver ¿por qué? porque las construcciones imaginarias es lo que más se acerca en Fon Mises a la teoría de los modelos o sea son situaciones fácticamente imposibles pero que sin embargo nos permiten deducir este el conjunto de la teoría ejemplo para Fon Mises el equilibrio general ya no es el punto de partida de la economía sino que es una construcción imaginaria llamado el estado final de reposo nada que ver con la siesta el estado final de reposo ¿ok? bueno ahora el estado que no hay que confundir con el estado natural de reposo que es cuando cierra el mercado que es la imagen típica que Fon Mises tenía como un economista pre-internet o sea en algún momento la bolsa cierra ¿no? bien entonces ah luego la construcción de giro uniforme suponer que las demás variables no cambian ¿cómo puedo hacer para deducir qué pasa si aumenta la demanda la demanda de moneda dejando todo lo demás constante claro porque en la sociedad no teórica en la real todo cambia al mismo tiempo pero si todo cambia al mismo tiempo no puedo deducir entonces si aumenta la demanda de dinero manteniendose igual las demás circunstancias ¿no? el famoso Keteris Paribus entonces deduzco que el poder adquisitivo de la moneda va a aumentar ¿está? bien giro uniforme y luego si Fonmises habla de la economía pura de mercado también como construcción imaginaria la diferencia es que tanto la economía pura de mercado como el socialismo como construcción imaginaria no es que sean fácticamente imposibles pero reconozcamos acá hay un tema filosófico que desde el punto de vista de la naturaleza humana es muy difícil que en algún momento histórico se plantee una situación de ninguna intervención o de total intervención aparte de que tenemos la dificultad teórica de describir qué quiere decir ninguna intervención ¿no? así que bueno pero ya habrán visto la utilidad que tienen las construcciones imaginarias para la elaboración de la teoría económica bien y el cuarto el cuarto momento del núcleo central es uno de los más importantes o sea teniendo uno praxeología dos hipótesis auxiliares no deducibles de la praxeología que acuerden que se dividían tres tres las construcciones imaginarias a partir de acá puedo ponerme a deducir cuatro las leyes de la economía o sea la economía política o sea lo que a mí se llama la cataláctica acá entonces me puedo poner a hablar de mercado y precios moneda mercado capital mercado laboral recursos naturales e incluso ahí no me detengo porque cambio una de las condiciones institucionales y me pongo a hablar de socialismo cambio otra de las condiciones institucionales y me pongo a hablar de intervencionismo bien por eso porque esto también es interesante porque uno de los lugares si ustedes quieren de mayor acercamiento al mundo real que tiene el libro de von Mises es la parte sexta o sea el análisis del intervencionismo donde él muestra su capacidad como economista de coyuntura se ve que estaba muy muy al tanto de todo lo que sucedía en la economía occidental en ese momento pero esta parte sexta él no la podría haber escrito si no hubiera escrito la parte de economía pura de mercado o sea como sé teóricamente cual es el efecto de un precio máximo solamente lo puedo saber porque en la economía pura de mercado tengo la teoría acerca de lo que me dice que es un precio la teoría que me dice como se coordina el conocimiento y por lo tanto como coordinan ofertas y demandas solamente por saber eso es que puedo saber cual es el efecto de un precio máximo y así sucesivamente todo lo que yo pueda deducir a partir de una intervención del Estado lo puedo hacer porque tengo en mente cómo es el funcionamiento de la economía sin la intervención así que la parte sexta del tratado de economía de FOMISES razonablemente es una de las últimas él lo hace después de todo esto bueno ok por lo tanto esta es una parte clave de la explicación tal vez fue un poco rápido pero no fue mi intención o sea el núcleo central lo vuelvo a decir y estamos en el momento que me pregunten cualquier duda el núcleo central o sea el eje central de la teoría de la escuela austríaca tiene estos cuatro elementos más los tres elementos del segundo elemento praxeología la deducción de las leyes praxeológicas a partir de la noción de acción humana cuidado que ahí ya entran utilidad marginal productividad marginal rendimientos decrecientes preferencia temporal ahí ya entran el punto uno dos hipótesis auxiliares o sea supuestos que no puedo deducir directamente de la praxeología la lernes empresarial el marco institucional general etcétera miren que en el punto dos está todo el debate entre los Rothbard-Boy y los Maglub-Boy o sea justamente Rothbard decía la economía se deduce directamente o sea de la praxeología pasamos directamente a la deducción de la economía de manera totalmente a priori porque en el medio no tenemos nada que no sea deducible de la praxeología ¿está? pero pero en mi opinión y de algunos otros aunque esto no significa nada sí sí ahora ustedes me van a decir ¿cómo nos damos cuenta de lo que se puede deducir y lo que no? bueno es una cuestión de lógica a ver ejemplo puedo decir que en la naturaleza humana hay una tendencia a la creatividad empresarial dicho así en general puedo llegar a decirlo pero el asunto es ¿cuánta empresarialidad es suficiente como para que el mercado tienda a la coordinación? pues a priori no lo sé esto nunca se ha dado pero si yo tuviera un mercado libre donde el 100% de los habitantes fueran budistas absolutos y se pasaran todo el día en posición 6A meditando bueno como muchos tendría un inmediato mercado de bienes de consumo de pan y agua y nada más pero olvídense que hay desarrollo o inversión o bienes de capital y sería mercado libre pero no hay alarmes ¿ok? ¿ven? entonces de esa manera yo me puedo dar cuenta que deducir y que no y lo mismo con las demás condiciones ¿no? con las con las condiciones sociológicas las institucionales etcétera bueno tres reitero construcciones imaginarias cuatro la deducción de la teoría económica bien ¿preguntas hasta acá? sí bueno solo por cuestión de terminología como tú dices subnúcleo en realidad es por ejemplo así como lo central del núcleo lo central de lo central el núcleo del núcleo no es como un subnúcleo como decir esta es una parte del núcleo pero hay otra parte bueno cuidado con los términos eso es todo por eso a mí me gusta simbolizarlo así es un listo en teoría de los conjuntos es que es un subconjunto es un conjunto dentro de otro conjunto en ese caso hay que decir son no deducibles del subnúcleo central son no deducibles de la praxeología lo cual genera entonces que haya cierto carácter hipotético deductivo en en el núcleo central porque porque si tomás si tomás a el punto 4 o sea la deducción de las leyes económicas olvídense ¿no? como una conclusión lógica a partir de las premisas 1, 2 y 3 esta conclusión lógica presenta un margen de incerteza presenta un margen hipotético porque 2 es hipotético y por lo tanto el carácter hipotético de 2 se traslada a 4 si vos borraras 2 entonces la certeza de 4 sería absoluta que es lo que pretende Rothbard a pesar vuelvo a decir para ser justo que David Gordon lo defendió diciendo pero Rothbard también hablaba de hipotesis auxiliares y efectivamente sí, hay un lugar en Mannecanum State donde habla de hipotesis auxiliares pero entonces ahí el debate pasa a ser terminológica si eso es así ¿por qué Rothbard hablaba de apriorismo extremo? ¿cómo podés hablar de apriorismo extremo afirmando que haya hipotesis auxiliares? en ese caso ya no es el apriorismo extremo es el apriori de cualquier programa de investigación ¿ok? así que bueno este sí, sí no deducible es de la praxeología por supuesto listo esto ya se lo dije alguien me puede decir ¿de dónde es deducible la praxeología? bueno de sus fundamentos filosóficos pero para eso ya no tenés que postular otra cosa sino que sencillamente tenés que decir siguiendo Lácatos cualquier programa de investigación puede tener sus compromisos metafísicos en un sentido poperiano o sea en un sentido de respetable filosofía no falsable una vez que estás acá desde luego ahora eso no quiere decir que acá no haya debate lo que pasa es que hay debate filosófico sobre el punto o sea una vez que que nos ponemos a debatir de la praxeología y de su modo de fundamentación entonces nos ponemos a hablar de filosofía y punto nos ponemos a debatir si es Aristóteles si es Kant y podemos seguir así hasta el infinito ¿ok? ¿está? sí ¿te atraganté? ¿podría existir un núcleo de investigación que tuviera la praxeología también como su núcleo como la de la forma que tú lo escribes pero que sus hipótesis autoridades no deducibles fueran diferentes y por ejemplo disculpame me distrajo la computadora ¿podés comenzar de vuelta? ah sí ¿podría existir un programa de investigación que fuera diferente a este creo que tuviera también como su núcleo la praxeología pero sus hipótesis autoridades fueran diferentes es decir por ejemplo una concepción diferente a la crónica del hombre un marco institucional diferente pero mantenido a la praxeología común ¿sería un bicho bastante largo? bueno no tanto a ver por un lado se está intentando hacer cada vez que los economistas austríacos desarrollan su propia versión de public choice y loan economics o sea cada vez que ellos dicen con terminología austríaca y con metodología austríaca lo que dicen Buchanan y los economistas neoclásicos sobre la emergencia de los derechos de propiedad y me estoy olvidando de algo en principio no me parece ¡ah! sí y y y y de los presupuestos de teoría de los juegos que se necesitan para las filosofías políticas de Nozick y Buchanan por lo tanto cada vez que los economistas austríacos hablan de public choice loan economics y teoría política en este último sentido que es muy muy contemporáneo desde el 71 en adelante eso es pan de todos los días me parece que están haciendo praxeología aplicada a esos tres ámbitos simplemente ahí viene un debate que puede llegar a ser fructífera o no no hay que exagerar ¿dónde ubicás todo eso? me parece que eso tiene que ver con que todas las ciencias sociales sea cual fuere su ámbito es este tipo de análisis de la acción humana lo que pasa es que vas cambiando de objetivo por un lado o de ámbito no del todo delimitado de estudio por ejemplo fíjense el libro de Ricardo Rojas Fundamentos Praxeológicos del Derecho es un perfecto intento como a partir del núcleo central praxeológico él concibiendo al Derecho como resolución espontánea de conflictos comienza a decir bien el Common Law tiene un eje central praxeológico bueno me parece un me parece un gran avance lo que ocurre es que vuelvo a decir estamos en un momento donde es como si no hubiera tiempo mental de esto porque en este momento los austríacos en Estados Unidos ya pueden sentirse muy muy contentos si los demás economistas los reconocen como gente respetable en macroeconomía por el tema de la teoría del ciclo y el libro Time and Money de Garrison el tema por esas cuestiones estas cuestiones se siguen debatiendo pero está bien que por ahora sea así que en círculos más internos no más quiero decir me parece que por un lado es como si la demanda de papers en este momento va por el lado de macroeconomía y tenés que ser muy joven y fuerte para escribir de las dos cosas por ejemplo Nicolás Cachanoqui que está escribiendo de las dos cosas pero no todos somos tan jóvenes y fuertes como él ¿no? pero por el otro lado yo ahora tengo esperanzas de que aunque sea en un pequeño círculo estos debates se reintroduzcan con estas clarificaciones porque llega un momento donde por lo menos la generación de Richard Evelyn ¿no? se agotó de estos temas o sea se mataron tanto en los 80 con esto que se cansaron yo creo que ahora están en condiciones de retomarlo porque lamentablemente hubo un grupo de economistas austríacos muy entusiasmados con los debates entre Hayek y Rothbard pero a mí me parece que en su momento estos economistas austríacos adolecían y algunos se dieron cuenta y esto no es ninguna crítica es obvio de una suficiente formación por un lado en filosofía y la ciencia y por el otro lado en filosofía continental ahora teniendo estas herramientas más valga la redundancia a mano el debate puede seguir ¿está? bien ¿hay estudios de investigación realizados con esa propuesta? hubo alguien que lo tomó y dijo bueno ok hagamos investigación con eso esperá no termino de entenderte hagamos investigación desde esto no así con este esquema no 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 excepto Mario Rizzo vuelvo a decirte un artículo de los 80 pero él no lo continuó no con este esquema así sistemáticamente no ahora Peter Wettke y sus amigos están totalmente al tanto de esto sí ellos lo están diciendo ¿está? eso sí pero no es que no es que ahora la escuela austríaca se construya a partir de esto no no hay consenso sobre ese tema por lo menos vuelvo a decirte de vez en cuando en algunas revistas austríacas o hemos logrado llegar al Journal of History of Economic Thought ahí aparece algún artículo de esto algún artículo que debata esta cuestión ¿está? el Journal a donde nunca hemos podido llegar es el Journal eh ultra positivista en economía Journal of Economic Methodology todavía no hemos logrado llegar ¿está? ahora siguiendo con lo de Rizzo sí ¿él lo aplicó a algún aspecto de la realidad? no, no, no era un artículo de filosofía de la ciencia no, no y más o menos él iba bien él aclaró el tema de la praxeología el marco institucional yo siempre lo cito en mi trabajo como un antecedente importantísimo no, no pero era un artículo de filosofía de la ciencia ahora de todos modos la aplicación no es ninguna novedad la aplicación la hacen todos la hace cualquier economista la hacen ustedes o sea el punto 3 en la pantalla ¿no? lo hacen todos los días cuando hablan de la situación concreta el problema debatido a eso no llegué es en qué medida una predicción no cumplida implicaría un rechazo del núcleo central entonces bueno desde la discusión entre Lácatus y Feyerabend sabemos que que no hay nada automático al respecto ¿ahí lo que entra es una cuestión de de advertencia o sea en última instancia si si nuestras apreciaciones o predicciones sobre la realidad concreta comienzan a ser sistemáticamente falsadas ¿no? y bueno entonces la honestidad intelectual implica decir falsadas hasta un punto o sea en la medida que que interpretemos que están falsadas porque acuérdense tema esencial de la filosofía de la ciencia de Popper la falsación y la corroboración no son absolutas no es que podamos tener plena certeza pero supongamos que tenemos la suficiente honestidad intelectual para decir ya llaman varias veces que yo trato de de hacer una evaluación sobre la circunstancia concreta y y me equivoco bueno entonces hay una advertencia o estoy manejando muy mal las condiciones del mundo real o no entiendo qué es lo relevante no sé cómo manejarme en ese mundo tan difícil de las circunstancias históricas lo estoy diciendo en un sentido muy filosófico en un sentido lato diríamos no sabes manejar los datos ¿no? o o hay algún problema en el núcleo central o tengo que ir a algún lugar del núcleo central y bueno y ver qué está pasando ustedes me van a decir ¿ha sucedido eso en la escuela austríaca? sí y no no porque la escuela austríaca corre con ventaja por la tragedia del intervencionismo o sea la la predicción de que el intervencionismo no nunca va a dar resultado habitualmente es corroborada es como si nosotros estuviéramos en un programa de investigación que tiene una dramática corroboración permanente o sea lamentablemente para todo el mundo incluso nosotros como ciudadanos cada vez que decimos que esa intervención del Estado no va a funcionar efectivamente no funciona entonces es como si el programa tuviera una corroboración permanente ¿no? pero aún así hay aspectos del núcleo central de la escuela austríaca que al menos se han tenido que actualizar dadas las circunstancias históricas un ejemplo es la teoría del ciclo ¿no? este yo debo tener en algún lugar todos los artículos de Ben Powell de Nicolás Kachanovsky de Larry White que han actualizado la teoría del ciclo de Von Mises que fue escrita en 1912 la han actualizado después de la crisis del 2008 en Estados Unidos es un trabajo importante mantienen si se quiere el núcleo central de la teoría de Von Mises en 1912 pero hay agregados y ya no se puede poner a decir que si son agregados teóricos o empíricos hay agregados y en el futuro se sabrá cómo sigue la cuestión ¿no? ese es un buen ejemplo a mí me encantaría encontrar por ejemplo el análisis no sé qué es lo que tú opinas con este programa de investigación por ejemplo un análisis como la crisis la crisis de los años 30 podría ser sí, sí, sí los hay hay discusiones sobre esta cuestión pero aplicando el programa de investigación bueno no seas tan exigente aplicando sin embargo nociones elementales quiere decir por ejemplo cuál es la base empírica de la teoría del ciclo austríaco en la crisis del 30 bueno no es tan fácil como suponemos Rothbard opinó que efectivamente hubo una expansión por parte del Banco Central de tal y cual magnitud Friedman 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 opina diferente empíricamente sostiene que la emisión del Banco Central no fue como Rothbard dice ¿no? uno o dos economistas intentaron como mediar en el debate yo de vuelta no tengo esto lo hice varias veces porque yo no me acuerdo porque no estoy en el debate pero le escribo a Nicolás y me manda toda la biografía esta discusión es muy habitual y estaría bueno tenerla acá en la Marroquín por ejemplo la base empírica que utiliza Rothbard en America's Great Depression ¿fue correcta? ¿la emisión del Banco Central fue como Rothbard dice? Friedman dice que no no es poca cosa que Friedman diga que no porque además la opinión de Friedman es que la emisión monetaria había sido casi nula ¡uy! entonces nos agarramos ¿y qué hacemos con eso? pues hay que analizarlo hay que analizarlo honestamente y bueno ahí tenés un ejemplo un ejemplo de sí mantenés el núcleo central sin embargo hay una circunstancia histórica concreta ¿ves? hay una hipótesis auxiliar de bajo nivel que no está tan clara como suponemos y por lo tanto hay que reanalizarla de vuelta pero esa bibliografía está tranquilo en ese sentido simplemente vuelvo a decirte nadie habla todo el tiempo el lenguaje de Lácatos porque además vuelvo a decir Lácatos mismo dice que lo que él está haciendo es una reconstrucción racional de lo que ya se hace esto es no es que él vino a decir miren hay un núcleo central está esto está el otro no él lo que está diciendo es miren los científicos habitualmente proceden así y le ponen nombrecitos es como es como si los metodólogos y los filósofos de la ciencia como Lácatos urbanizaran la selva de lo que los científicos están haciendo o sea los filósofos de la ciencia lo que vienen a hacer es algo así si vos tomás la historia de la ciencia que es lo que decían Kuhn y Feyerabend parece caótica es una selva enormemente rica de una riqueza de una riqueza inconmensurable pero no sabes por donde ir viene en Popper y Lácatos y sobre todo Lácatos la empieza a urbanizar pone un senderito le pone flechas ahora para aquí ahora para allá ahora pare haga esto un poco como para que a los que no somos tan genios como los grandes creadores en historia de la ciencia tratemos de imitar el camino esto que te acabo de decir es lo que Lácatos llama una reconstrucción racional de la historia de la ciencia ¿por qué racional? porque Kuhn luego le aclaró que no pero en el 62 parecía que Kuhn había dicho que la historia de la ciencia es irracional y se armó te podrás imaginar un debate terrible porque en la filosofía de la ciencia de cunio positivista que leyó el libro de Kuhn no hay acusación más terrible que le puedas hacer y Lácatos lo que dice no, no, no la historia de la ciencia por más caótica que parezca es posible de ser reconstruida racionalmente racionalmente para Imre Lácatos en honor a Popper racionalmente es con terminología popperiana la terminología es popperiana hipótesis no falsable hipótesis falsable es una reconstrucción racional en el sentido y por eso el debate con Feyerabend Feyerabend luego le dice a su amigo Lácatos no estás más que poniendo nombrecitos racionales al real caos de la historia de la ciencia entonces le dice estás vos sabés que yo tengo razón Feyerabend le dice a Lácatos pero no lo querés reconocer entonces le ponés nombrecitos popperianos eso fue más o menos el debate y así siguieron si quieren divertirse con todo esto ahora está editada todas las cartas entre Feyerabend y Kuhn están todas editadas con estas discusiones que además la cuestión no Feyerabend y Lácatos disculpenme Feyerabend y Lácatos que además es psicológicamente muy interesante porque tuvieron amistad toda su vida o sea no estas discusiones no interferían con su amistad al contrario se divertían enormemente hablando de estas cosas y las cartas fueron recuperadas porque obviamente Feyerabend no guardaba nada ni la fecha de su nacimiento ok y Lácatos que era un obsesivo compulsivo guardó todo todas las cartas que le escribió y todas las cartas recibidas por Feyerabend así mecanografiadas como era en la época e igual que Mises ustedes saben como se hacía eso en este momento estoy hablando de gente muy joven pero para guardar una carta era muy sencillo vos escribías a máquina con papel carbónico entonces te guardabas la copia y enviabas el original y si hacías eso entonces mantenías la carta que vos sabías enviar eso Mises lo hizo siempre por eso en la casa de Fon Mises encontró todo todo lo que él escribió porque él todo 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 guardaba y Lacato es igual claro se podrán imaginar los historiadores de la de la de la de la de la de la filosofía este 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 se ponen fascinados cuando alguien hace eso pero miren que hay que hacerlo ok y es una cuestión de espacio ahora está todo en la nube así que en fin no lo que dicen es materialista de la ciencia acerca de la ciencia que sí ah sí 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 yo discúlpame eso lo tendría que buscar debo confesar no tengo ningún problema en decir que no no guardé la referencia pero sí hay reconstrucciones la catociana del marxismo donde se ha establecido cuál es el núcleo central de Marx bueno puesto que hay esta explicación de la historia de la ciencia con esas categorías y entonces aquí lo que estamos viendo es tesis artítesis una síntesis ah no no está muy interesante eso no hay alguna bibliografía yo por lo menos tengo un pequeño libro en mi casa ahí en Buenos Aires ya no me acuerdo tengo que volver y verlo pero compré una vez un pequeño libro que efectivamente tiene una reconstrucción totalmente hegeliana de Lakatos sí como que él está hablando de una especie de de ida y vuelta dialéctica de la historia de la ciencia como que efectivamente primero tenés el núcleo central la refutación sería la antítesis luego tenés la síntesis que es lo que queda después pero Lakatos creo que nunca se pronunció frente a esto creo pero sí eso está si me hacés acordar después del 5 de febrero me escribís que yo ya voy a estar ahí con con las cosas que no me acuerdo y te digo cuál es el libro pero sí no no pero pero sí hay de todo en la viña del señor en el mundo académico hay pero de todo gracias a Dios gracias a Dios hay inquietudes para todos hay paper para todo bueno hay una curiosidad en el segundo elemento del núcleo acertiéndose a la derecha si no debería entrar también la etapa del ciclo económico en la que se encuentra entre las hipótesis auxiliares de abajo ah sí el momento del ciclo ah pero por supuesto muy bien el impuesto sí 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 claro sí sí me parece que eso valdría casi un número un numerito adicional ¿no? sí sí claro implícitamente está en tipo de política económica un banco central expansivo muy activo o más restrictivo o un banco central independiente del poder ejecutivo o no sí yo esta clasificación la tomé de Maslub y cabe reconocer que es una clasificación de límites difusos todo se puede reclasificar simplemente quise hacerle el honor a Maslub pude decir bueno esta clasificación por lo menos en su momento me pareció importante ¿no? pero sí este eso es fundamental algo que me estaba contando durante tu la discusión es ¿qué había pasado si si los economistas auxíacos hubieran desarrollado la la escuela auxíaca no en Europa sino en Latinoamérica y en los tiempos actuales digamos porque me da la impresión de que Europa al principio desde el final del siglo XIX pues de repente tenía como sociedades bastante estables en el sentido que no había por ejemplo la migración que hay ahora en Latinoamérica no había tampoco las presiones comerciales que hay ahora en todo el continente americano en todo el mundo entonces si pues hubieran economías más estables podrían asumir que por ejemplo la población era estable no iba el flujo migratorio no iba a ser una variedad importante para el desarrollo de la economía entonces si debería de tomarse en cuenta las presiones migratorias que enfrenta un grupo social para el desarrollo de eso como mi bueno muy a priori yo te podría decir que en principio el tema de que sucede con las migraciones lo digo de manera muy amplia se interpreta desde la teoría y no al revés o sea muy a priori yo lo que te podría decir es sin una teoría desarrollada aunque estuvieras en un lugar totalmente inestable con respecto al flujo migratorio tal vez no hubieras podido entender bien que estaba sucediendo ahora históricamente cabe reconocer que claro en el caso particular de Fomises que lee a Menger cerca del 1900 y que en 1902 escribe su tesis claro él escribe justo en un momento de relativa estabilidad europea de relativo libre comercio internacional si quieres él ahí comienza a advertir comienza a advertir cuidado con dejar esto pero cabe observar que toda la escuela austríaca posterior se desarrolla después de la primera guerra el primer gran libro austríaco perdón los dos los borrá el primer libro Menger von Baber y el libro de Mises de 1912 son antes de la primera guerra ok es como si Dios hubiera permitido una especie de circunstancia histórica favorable para el desarrollo de lo básico lo básico de la teoría pero luego enfrentaron circunstancias muy diferentes yo creo que si no hubiera sido por la claridad de un núcleo central originario hubiera sido muy difícil ¿pero qué vas a decir el primer libro de la escuela de la escuela de la primera guerra mundial? no quise decir yo empecé a decir el primer gran libro de Mises sobre escuela austríaca es justo dos años antes de que estalle la primera guerra y eso me parece que fue providencial o sea lo desarrolló todavía en el último momento si querés de cierta estabilidad institucional macroeconómica europea bueno y obviamente las circunstancias de estabilidad también podríamos decir tecnológica también en ese momento eran muy diferentes a las escuadras también entonces digamos por ejemplo ahorita hay fuerzas que hacen que valien los precios por obsolescencia de la tecnología y de cambios bueno hay un autor argentino que vive en Suiza que tendrá más o menos la edad de Nicolás Kachonowski o tal vez un poquito menos que se llama Ivo Sarjanovich que acaba de publicar un libro en la Unión de Tarear sobre el tema de equilibrio y desequilibrio dentro de la escuela austríaca y una de las tesis de él o una de las principales tesis de Ivo en ese libro es que el proceso de coordinación de conocimiento se ha vuelto en sí mismo más difícil por las nuevas tecnologías de la comunicación él dice que es más difícil hoy hacer cálculo económico aún en situación de no intervención del Estado no porque los precios estén falseados sino porque los precios son casi infinitos en este momento entonces él señala ahí una circunstancia donde si querés más a lo Lachman como diciendo miren que acá es todo más caloidoscópico sé que es un libro muy muy bueno tiene una primera parte que él actualizó pero que está escrito en plenos 80 señalando la escuela austríaca como el punto de superación entre el equilibrio neoclásico y el desequilibrio total él lo actualizó pero como él además igual que Mises tiene una expertise muy fuerte en comercio internacional porque es CEO de una de las empresas de Cargill entonces su experiencia en comercio internacional es impresionante él entonces apunta a decir miren aún en el caso de que el Estado no controla nada la globalización actual más Internet genera que la tarea empresarial sea más difícil y me parece que es un punto por lo menos interesante que era precisamente lo que no le pasaba a Fomises cuando Fomises dice Estado natural de reposo del mercado dice bueno la bolsa de valores cierra las 8 y abre las 7 del día siguiente y en esas horas es como si no pasara nada en un momento donde casi era así hoy imagínate si eres un obsesivo compulsivo te quedas sin dormir estás viendo los precios a las 2 de la mañana a las 2,10 a las 2,15 y entonces compras aquí pero el mercado de China acá y el mercado de Nueva York allá y te vuelves loco a mí no me pasa yo tengo otro motivo para no dormir ese no pero pero es mucho más difícil ¿no crees que eso sucedía en el libro? lo que pasa es que se desconocía bueno pero ese desconocimiento por lo menos implicaba que en determinadas sociedades occidentales fuera más fácil ¿desconociendo? y sí porque era un desconocimiento que no era desequilibrante era un desconocimiento que encapsulaba a occidente dentro de su propia economía no estaba tan globalizado el asunto pero bueno me puedo equivocar acá ¿ok? es que visto desde la dinámica de Mises que nunca hay equilibrio ¿verdad? sí los seres humanos él podría decir que la bolsa se cerró pero los empresarios seguían desvelándose pero no podían comprar y vender acciones tenían un periodo donde no podían comprar y vender acciones ahora eso se acabó bueno igual a mí ¿qué me preocupa de esto? yo jamás compré una acción en mi vida así que no imagínense bueno mal hecho puede ser pero pero en fin bien bueno no sé qué decirte frente a eso lo más probable es que tenga razón bien bueno nos seguimos viendo la 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 la